A ver Y estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te llamía baby Ay no llores más Mira solo déjate llevar Y no perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Esto es Pregúntale a aquel Y para vos Quédate en casa Con la mano arriba Arriba, arriba Con la mano arriba Arriba, arriba, con la mano arriba, 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 con la mano arriba, 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 arriba. ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, y es que no salta, y todos con las manos bien arriba haciendo. ¿Esto es? Ese cariño que te regalé, y me lo devuelves en este momento. Todos mis días que te regalé, y voy a pensar que nunca hemos vivido. ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel. Pero qué tonto fui, creyendo en ti, pero se acabó. ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, una fue para. ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, una fue para. ¿Y esto sigue? ¿Y esto cómo dice a ver? ¿Cómo suena ese teclado? ¿Quién sos como sos? ¿Cuándo viniste? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se cagó? No fui yo. ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te debo yo? Deja ese salamé y llévate este jamón. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. ¡Y arriba! Apreta acá abajo en compartir. Para vos. ¡Oh, oh, 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 oh!